Hoy vamos a hablar del toque de queda o como algunos lo han llamado el toque de quiebra. Estamos conscientes de que cuando la pandemia inició, cualquier medida que se tomase era, vamos a llamarla correcta, porque como nadie conocía en su justa dimensión el virus, los alcances, pues obviamente las medidas que se tomaban eran medidas compartidas de las experiencias de otros países y del mundo. Y en ese momento cuarentena, toques de queda, aislamiento, eran las medidas correctas. Lamentablemente en el país todo el inicio de esta pandemia coincidió con una campaña electoral, lo cual hizo que el actual partido de gobierno, en ese momento en plena campaña, pues terminara enfrentando lo que eran los estados de emergencia y el toque de queda y desacreditándolo. Incluso gente como la senadora Farideh Raful nos hacía recomendaciones. No, eso no es necesario. Con usar la mascarilla es suficiente. Ya con el virus hay que aprender a vivir. Es parte de nuestra normalidad. Y lógicamente todo aquella persona, sea que esté en radio, en televisión, que esté en política y que tenga una cierta incidencia, pues todo lo que dice cala en un cierto grupo de personas. Incluso muchos entendemos que parte de ese discurso que en ese momento usó el PRM, caló en una parte de la población que le ha costado entender la importancia de esta pandemia que estamos enfrentando y de estas medidas y incluso de la propia vacunación. Pero todos en su momento hemos apoyado el toque de queda por entender que era parte de ponerle un alto a esta pandemia. No obstante, mal contados ya llevamos 472 días en toque de queda. 472 días en toque de queda. Y no se trata de un toque de queda porque la gente dice, no, que ya estamos cansados. Sí, hay un grupo que ya está cansado del toque de queda, pero también es un tema de derechos. Y lógicamente en las últimas semanas un grupo no solamente de dueños de bares y restaurantes, sino un grupo de ciudadanos han estado reclamando, incidiendo, levantando su voz, incluso algunos haciendo una convocatoria para la Plaza de la Bandera en contra del toque de queda. Yo creo que esto lo que debe es hacernos reflexionar. Primero, como Estado, como autoridades, algo que decía Patricia hace un rato, que no se trata solamente de tomar medidas por medidas, de cambiarle solamente fechas al decreto y extender o no, sino que cada medida que uno toma tiene consecuencias, tiene que tener un objetivo, el por qué, deben ser medidas pensadas. Y en el caso del toque de queda, hay que reflexionar en torno a él. Primero, a muchos restaurantes y bares les exigieron una serie de protocolos y medidas y acciones para poder abrir. Y siempre he reclamado, ¿dónde están los supervisores de salud pública supervisando esos restaurantes? Yo sé, por ejemplo, que en los hoteles esas medidas se cumplen el protocolo, pero aquí se le hizo invertir a muchos restaurantes y lugares en medidas, en distanciamientos, en compra de gel y una serie de aspectos y señalización que no ha habido, yo creo que ni la primera vez, un supervisor de salud pública inspeccionando esos lugares. El toque de queda, como todos lo sabemos, ha dado pie para maltrato de policías, que gracias a Dios se han disminuido ya menos, aunque en estos días justamente han habido muchas denuncias de algunos casos, pero también ha dado pie para policías que cuando te ha preso, ven, dame lo mío y mi 1.500 y mi 2.000. Ha dado espacio para todo. Pero para mí lo más lamentable del toque de queda es que ha dejado evidenciado dos cosas. La falta de autoridad del Estado. Cuando una ciudadanía toma de relajo un toque de queda. Yo recuerdo que cuando era chiquito decía un toque de queda y eso era algo sagrado, algo que había que respetar. Nadie se atrevía a poner un piecito ni un dedito fuera porque era un toque de queda. Cuando una población ya no respeta la autoridad y toma las cosas de chercha, eso es altamente peligroso. Pero también probable porque la misma autoridad ha jugado con el toque de queda. Cuando tú me pones a mí un toque de queda y una libre circulación que prácticamente hasta las 12 de la noche tú puedes estar y ya a las 5 de la mañana puedes salir, por eso es que es la broma. Ah, es que entonces el COVID nada más se pega de 12 a 5 de la mañana. Es que cada cosa que hacemos tiene un mensaje que llega y que por eso tú tienes que las políticas públicas pensarlas antes de tomar ese tipo de decisión. Probablemente hoy que celebramos todos que llega el primer crucero, hemos estado celebrando y apoyando al Ministerio de Turismo en esta campaña de pro-apertura porque todos entendemos lo valioso y el aporte del turismo a la República Dominicana. Pero también cuando tú ves que el toque de queda nada más aplica para un grupo, los permisos para bodas, para fiestas, dependiendo del apellido de la familia, es entonces donde las personas empiezan a cuestionarse. Al margen de que lo del toque de queda viene a mal contribuir a lo que hemos estado hablando de la salud mental de las personas. El estrés, el corre-corre, las personas que trabajan, que de tarde, de noche, que pueden hacer las compras, es que pueden salir a pagar y cómo todo esto nos ha trastornado la vida a muchas personas. Que al principio era necesario y lo entendemos. Pero yo creo que en este momento, y es el llamado que hacemos al gobierno, a que repiense el toque de queda. Yo creo que no hay que ir a la Plaza de la Bandera para un tema que es el momento de que el gobierno lo piense. Sobre todo porque ya hay municipios, como ellos mismos lo han señalado, que ya están muy cercanos a que casi toda su población, o más del 70%, esté vacunado en más de un 70%. No esperen a que vayan a la Plaza de la Bandera. No esperen a que la población se desespere más. Porque efectivamente muchos pueden darse el lujo de estar trancados en sus casas porque van a seguir cobrando porque son empleados. Pero esas personas que son independientes, que viven de consultorías, asesorías, artistas, han sido 472 días mal pasando porque la energía eléctrica sigue igual, por no decir peor. Porque llega más cara y ahora sectores que eran 24 horas ni siquiera tienen sus 24 horas. Este es el momento para nosotros repensar lo del toque de queda para que no lo sigamos llamando toque de quiebra. Yo creo que justamente este estado de emergencia en que nosotros estamos debemos ir dando el paso, no solamente en la recuperación económica, sino en la recuperación de las libertades, de la tranquilidad de las personas, de la libertad de las personas. Si el gobierno hubiese, desde el día uno, llevado, tal como se le ha recomendado en diferentes ocasiones, una campaña de sensibilización, capacitación, orientación adecuada a la ciudadanía, muchos ciudadanos hoy estuviésemos conviviendo de una manera más normal. Estamos conscientes que la ciudadanía no contribuye, una gran parte. Otros sí. Otros no hemos cuidado, hemos respetado, pero siguen. Vamos a seguir con los teteos o con lo que sea, pero el mensaje que estamos mandando con los toques de queda al día de hoy, yo creo que debemos repensarlo, señor Presidente de la República.